¡Hola a todos! ¿Qué tal? Espero que estéis muy bien. En el vídeo de hoy estamos aquí en la terraza porque, bueno, pues hace veranito y aquí se está a gusto y aparte vamos a hacer preguntas a mi hermana sobre mí a ver si me conoce realmente como yo creo que me conoce pero yo creo que no. Aquí la tengo. ¿Cómo te llamas? Lorena. ¿Quién eres? Su hermana. Digo quién eres. Años 24. Y ya está. Poco más. ¡Ah! Empezamos ya el vídeo. Eh, eh, las preguntas. ¡Uy, uy, uy, uy! Estoy nerviosa. ¡Venga, venga! ¿Cuántos años tenía cuando vino todo? ¿Tú? Sí. No, tú. Hostia. Yo tenía 18, 6 menos 12. Sí, muy bien. ¡Bieee! Tenía 12 años cuando vino todo. Sí, sí, sí. Ya. ¿Lo sabido? Me gusta escribir por la noche. Sí. Es cuando estás inspirado. No. 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 Y yo miro, no tengo que decirle que sí. No. ¡Oh, Dios! Yo escribo a las 3 de la mañana, 2 de la mañana. Pero es que por la noche también son las 11 de la noche. Nunca escribo por la noche. Hay veces que te subes y te vas a escribir. Sí, pero eso es a las 9, 10. No por la noche. No. Bueno, vale, me he equivocado. Tercera pregunta. ¿Cuál es el sticker que más utilizo? Joder. Por favor, Lorena. Es que me parece muy fuerte. El que me manda siempre, ¿no? El de cuando quieres algo. ¿Cuál es? Pero joder, ¿cuál era? Sí, era uno que cuando quieres algo lo manda. El de... El bebé llorando, ¿vale? El bebé llorando, sí. Lo pongo por aquí ahora. Es el bebé llorando. Ayúdame. La cuesta pregunta. Eso mucho. Ahora mismo, ¿qué prefiero? ¿Fiesta o casa? Casa. Muy bien. Y haya más fiestas. Y yo fiesta. ¿Has tratado el contrario? Bueno, fiesta no. No, salir. No fiesta. Vale. ¿Me has roto algo? Sí, un brazo. ¿Aquí hay más? Bueno, Lorena, me has roto un brazo. ¿Qué más me has roto? Un pie, ¿no? No, bueno. Eso fue un esguince. Eso fue un esguince que casi me lo parto, pero... Un dedo, ¿no? Del pie. Eso fue un esguince también, ¿no? ¿Uno? ¿Cuántos? Uno, cuantos. No tiene debo. Pero vale. Si hago unos cuantos de dos pies me he roto. ¿Qué más? Piensa. Lorena, por favor. El brazo. Ah, los dientes. Por favor, que me partí los dientes. Por favor. ¿Cómo quiero que se llamen mis hijos? Si fuese chica. Dos nombres. África. Muy bien. Gimelo. No. África. Y... ¿Qué me dice por la A también? Alejandra. No, ya soy yo. Abril, yo no. Chica, chica. No. Alejandra, ¿eh? No, no, no. Alexia. Alexa. No. Como el de la tabaca. Por la A. África. América. América. No, América. África y América. Amaya. África, América, Europa, Oceanía. Me he puesto nerviosa. ¿Y los míos? Lorena, no. Yo con las mías. Ya haremos uno a ver cuánto sabe de mí. Laya. Laya. Ayala. Y ya está, ¿no? Tres chicos. Yule. Y... ¿Me llamas? Venga, otro. Con la A. Ah, ah, ah. De también vasco, ¿no? Ah, 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 sí. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que más odio del mundo? No es manía. Escuchar a la gente más. No es manía. No es manía. Es lo que más odio del mundo. Lo que me pone muy nerviosa y es que lo odio. La gente falsa. No. También. Aparte. Pero hay otra cosa que odio más. ¿Y cómo soy? ¿Qué es lo que más odio? ¿Qué es lo que más odio más? ¿Qué es lo que más odio más? De que金 y B. ¿Qué me gusta? Un poquito. Vamos a ver. Un poquito. Cuando algo es injusto... Ah, te gusta la justicia. Las injusticías. Las injusticias. ¿Sabes lo que no me gusta? Tú lo sabes, yo soy muy así Y escuchar a la gente masticar Pero eso es una manía, solo para después ¿Qué crees que prefiero? ¿Cuándo voy a morir o cómo voy a morir? ¡Joder! ¿Cómo? ¿Cuándo? Prefiero cuándo Yo no podría saber cuándo porque estaría todo el rato pensando en mañana, en mañana, en pasado ¿Y cómo? Andando por la terraza No te puedes morir a mí Pues no, por la terraza y punto Pero yo estaba ahora mismo en la terraza Bueno, yo prefiero saber cuándo para aprovechar el tiempo Y terminar todo Imagínate que te dicen que te mueres en un mes Pues en un mes no muero Toma ya Prefiero eso, que me digan, vas a morir en el autobús Y yo no voy a coger un autobús en mi vida Ya, tienes razón Pero yo sé cuándo Yo prefiero no saber nada Bueno, vale ¿Qué manía tengo? No puedo escuchar a la gente masticar Sí, comer, masticar, abrir comida, bolsa ¿Abrir comida? Sí, en plan abrir bolsas Tampoco El ruido ese me... ¡Mira, mira, mira! Me taladra De que lo de masticar Pero lo de abrir una bolsa no lo sabía Sí, también La cosa es que está todo en silencio Escucha el ruido de una bolsa También me pone muy nerviosa O escuchar como Esté todo en silencio Escuchar como masticar una patata frita Sí, es que... Me pone muy mala leche Es como que lo de abrir una bolsa Es como que lo de abrir una bolsa Es como que lo de abrir una bolsa No me da una salida Y me da un pollo allá por aquí Sí De pequeña yo quería ser Pero... Pero... Por favor, había muchas cosas Vale, pero una que yo quería ser de pequeña En plan, quiero ser esto Lo voy a decir una cosa Mamá, a ver, Fabián Por favor, eh Quería ser mendiga Porque... A ver, a ver Se iba cerrando con cosas Ja, ja, ja Comunica tu respuesta Cuando era pequeña Iba con bazos, bolsos colgados Le regalaron un carrito a la compra Estos de niños Y lo llevaba lleno de cosas Y se iba con los bolsos colgados Y el carrito Hacía de profesorada, vale Llevaba los exámenes y cosas de esas Madre mía Llevaba de todo en el carro Muy chupi Y los pantalones con bazos Ay, cállate ya Te estás sacando los trompos sucios Periodista Muy bien Hostia Iba a empezar periodista, profesora No, me ha gustado mucho profesora, farmacéutica Me encantaba Sí, me tenía una caja llena de medicinas caducadas Y de recetas Es que lo aprovechaba todo Como ahora En las tarjetas de crédito Cállate ya ¿Cuáles son mis actores favoritos? Jaime Lorente Patrick Criado ¿Otro chico? Por favor Perdón, perdón Espera, espera Ay, el hombre este mayor El coronado Muy bien Y luego tengo dos que también me gustan Chicos No, chicos Todos chicos, es verdad Igual que a mí los cantantes Hay dos más que también me gustan Pero que no son mis favoritos Pero también me gustan Alex González ¡Ah, coño! Ese es el mayor, ¿no? Ese es el joven Y el con mayor El mayor es ferro Luis Hostia Me encantas Primeras noticias que tengo ¿Qué plato favorito? No es plato Es Es Ingloriente Queso Eso no es tú Besamel Piensa en mí No en ti Besamel Vamos a ver No Eh, puré de patata Un ingrediente favorito Sí El de chocolate Un ingrediente, o sea, es decir Hay muchas comidas que se hacen con este ingrediente Pacerrones, pastas Están diciendo Canelones Arroz Arroz O sea, a mí me encanta el arroz Lo como con cualquier cosa Vale, es verdad Cortame esto otra vez No Me gusta De todos tipos Todos me gustan Con bogamante también Claro Sí ¿Qué prefiero? ¿Viajar al pasado o al futuro? Al pasado Muy bien Para ver a la abuela No Bueno, sí, aparte Pero pasado me refiero a 50 años atrás Ah No tu pasado de infancia No, no Mi pasado me refiero a Chicas del capítulo A otra época A otra época De otra moda Sí Tienes una pregunta A ver, no Son tres preguntas en uno ¿Vale? ¿De vida favorita? ¿De normal? ¿Los viernes? ¿Y cuando voy de fiesta? Vamos, no me jodas La tarda, a ver las tres ¿De normal? ¿De vida favorita normal? ¿Coac-Cola? ¿De normal? Agua ¿Vale? ¿De normal agua? ¿De viernes? ¿Cerveza? Te he dejado de contar los puntos ¿Por qué? ¿De viernes cerveza? ¿Vale? ¿Y de salir? ¿De fiesta? ¿De fiesta? ¿Busca? Ya Con lo que sea Joder ¿Qué cosa? ¿Te encanta a ti hacer y yo odio? ¿Ir al cine? Muy bien ¿De una? ¿Por qué nunca viene conmigo? Mira que la osteofobia ¿De la ansiedad? Mira, lo digo siempre ¿El cine te da ansiedad? Sí ¿Pero está ahí cerrado? Sí, cerrado, oscuro, todo ¿De la ansiedad? Yo también tengo claustrofobia Pero en el cine no, menos mal ¿Dónde tienes que estar? En un ascensor En un sitio cerrado Yo qué sé, por ejemplo Yo me pongo a pensar Meterme dentro de una caja, por ejemplo Y me pongo Me pongo súper nervioso ¿Qué crees que prefiero? ¿Dormir con calcetines o sin calcetines? Muy bien Voy a descansar toda la vida Vamos, es que ¿Quién duerme con calcetines? Pues yo cuando tengo mucho frío Y la única manera que puedo calentarme Es poniéndome calcetines Hostia No, porque es verdad Cuando tú te calientas los pies Entra el calor al cuerpo Es verdad No, ya, ya Entonces cuando tengo mucho, mucho, mucho Mucho frío en la cama Me pongo calcetines Y es como Uy, que has de calentita Yo no puedo dormir con calcetines Yo tampoco Pero alguna vez Sí que lo he hecho Pero por eso Porque es como Que tengo mucho frío Me da tirón Hasta que digo Tengo mucho frío Me lo pongo No puedo más Sí, es verdad Poneme calcetines o morir Hay un sueño que tenía Que ahora ya no tengo O sea que ahora yo digo Yo es que me he ido a uno Pero es el primero Que se me ha venido en la cabeza Pero creo que no es A ver Dejaré de infancia Es verdad Es verdad Es un sueño que tenías El de trabajar con niños Y ya estás trabajando Y te gusta Has estudiado lo tuyo Te gusta y ya no quieres A ver, sí Pero no es un sueño Y aparte Es que esta pregunta Se la hice De dos semanas Y contesté lo mismo Y contesté lo mismo Y te dije yo Que había que contestar ¿Volar? Ah, tirarte en paracaídas La he cortado La he cortado Hombre Es que antes me decías Que querías tirarte en paracaídas Dije que para sus 18 La iba a regalar Tirarse en paracaídas Y mi hijo que me peinara Y aparte que cuesta 300 pavos Yo voy a encontrar algo más barato A lo mejor tú hubieras estado Un poco por ahí También sabéis Pero más barato Pero más barato me hubiera salido Pero más barato me hubiera salido En paracaídas se hubiera montado En vez de montar el paracaídas Cómo matar a tu hermana Cómo matar a tu hermana con 18 años Vale, ¿con qué media salí del Alsat? Joder, Alicia Venga, ¿con qué media salí del Alsat? Joder, Alicia Un 7 y algo ¿7 con qué? Con 6 Con 66 Hostia puta ¿Qué hay que estás hecho? Hidolizo, eh Más o menos ¿Qué flipada eres? Menos Mucho menos Salí con una alta muy baja Un 5 Con 5 Con 7 Un 5 con 8 Con 9 Vaya Salí con una alta muy baja Yo con un 5 y medio, tranquilo Ya, pero es que yo estudiaba mucho más que tú Ya ¿Pero has visto pa' qué? Salí con un 5 con 9 ¿Has visto pa' qué? ¿Pa' cuatro décimas más? Yo digo que sí un 6 ¿Eh? Yo también Están quedando Solo Sí Lo estaba pasando muy bien Fobia y asco O sea, fobia que tengo Que me da asco Asaraña Por favor, Lorena O sea, deja de pensar en ti Piensa en mí No piensa en mí A mí eso no me da ni fobia A mí me da fobia a jucuretta Vale ¿Y a mí qué me da fobia? Los bichos que vuelan Aparte Toma Le saca otra fobia No es fobia Es como Quita Deja de venir ¡Quita coño! Quita coño Que yo no te pido estar aquí Venga Lorena, por favor Lorena, por favor Que no me lo sé No, pistitas Va por la pared A las lagartijas Y las alabandras Una vez en Bilbao Estaba moviendo No, no te das cuenta A mí Estaba moviendo Entrenar a los del atleti Y de repente hace así Mira como hace que tenía Una lagartija así En su pierna Hostia Hecho a correr No, no Hecho a correr Porque me da más vergüenza Echarla a correr Hace Bueno, no Le dije a mamá Le daba siempre Y mamá dijo Pum Y la tiró Y yo A por culo La lagartija Y lo último Verás Cómo me gusta que me llamen Y cómo no me gusta que me llamen Empezamos por cómo me gusta Hospi Vale ¿Qué más? Sí Cómo me gusta que me llamen ¿Cómo me llamo? Alicia Pues me gusta que me llamen Alicia Vaya Hospi Alicia, Hospi Corazón mío, amor mío No Chilito mí No Alicia y Hospi ¿Mas cosas? Sí ¿Ali? Ali Vale Lo de Ali es que no Es que hemos pasado al no ya Alicia y Hospi ¿Qué más te gusta que te llamen? No sé ¿Cómo es nuestro apellido? Hospital A él me gusta ¿Hospital? Sí Alicia Bueno, no jodas Ya quejándome de él Y la otra que le gusta Alicia Hospital También me gusta A ver, hay gente que te me ha llamado Alice Que no me gusta Pero tampoco es algo Que me ha dado cuenta ¿Eh? Contejo Y lo que me gusta Algo que si me llaman Alice No me viene la vuelta Y que no te gusta Ali Ali Con el apellido Algo que siempre hacía A los de la clase Así que era como Para pegaros un bofetón a cada uno Hospi Hospitalet Ah, Hospitalet Sí A ver, le he dado un bocado a cada uno A la polla Y a Lichu Tampoco me gusta Es que hay gente que con mi nombre María Alice Alice O sea, me gusta Alice lo que es en inglés ¿Sabes? Alice Alice Me gusta Pero no el Alice Alice Se tiene que haber llamado Macarena Y te bailan Otro día hacemos mis preguntas Que veréis como tampoco ¿Qué te juegas a que sé más que tú? ¿Lo hacemos? ¿Qué te juegamos? No sé Un McDonald's Un McDonald's ¿Un McDonald's más flurri O algo de McDonald's? Un McDonald's Algo de McDonald's Vale ¿Te puedo asegurar que yo sé más De ti? Vale Pues nada, me lo he pasado muy bien ¿Sí? Me alegro Así que nada Invítame cuando quieras Así que nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Pues darle a me gusta Suscribiros Seguirme en las redes sociales También van a apostar También habrá que seguirla Así que Que te sigan, ¿no? Por aquí lo pongo Por aquí Por aquí lo voy a poner Así que nada Espero que os haya gustado Y hasta otro día Por cierto Soy peluquera canina Y qué gusto Toma provecho Hay que Yo soy peluquera canina Así que si queréis Por aquí os puedo dejar mi Instagram También lo dejo Así que nada Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Y nada Hasta otro día Un besazo enorme Y adiós Un beso ¡Hasta lo dejo! ¡Hasta lo dejo! Gracias.